Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 en adelante a modo de meditación para todos nosotros que estamos acá en la casa del Señor y leo en el nombre poderoso de Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, entre paréntesis, esto se lo dice el Señor a una iglesia, no lo tome personal usted, se lo dice a una iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y yunge tus ojos con colirio para que veas. El 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y ya abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse, que Dios nos ayude para poder hablar y predicar de esta hermosa palabra, hermano, que es la que a nosotros nos santifica y nos prepara. Se me viene a mi mente y quiero repetirlo porque a veces nosotros somos olvidadizos, como dice la escritura. ¿Por qué predicamos, alguien dirá, por qué se predica tanto de la palabra? Bueno, la palabra es importante, es muy importante, porque es la palabra la que santifica. Nosotros conocemos un texto que es muy clásico dentro del Evangelio, lo que dice Juan capítulo 17, versículo 17, santificanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la palabra es la que santifica. Entre paréntesis, hermano, estoy observando que el mundo creyente, lo voy a llamar así, el mundo creyente, está dejando cada vez más de lado la palabra de Dios. Y si usted observa, está tomando el tiempo, el tiempo que corresponde a la predicación, la está tomando mucho lo que es la música. En las iglesias, hermano, la música como que se ha ido imponiendo por sobre la predicación de la palabra. Ya no se ve, no se ve, hermano, constantemente a hombres predicando en los púlpitos, sino que usted observa todo lo que usted pueda encontrar, ya sea en redes sociales, donde sea, va a encontrar música, alguien cantando, todo cantando, pero muy poca gente que le dé la altura, la importancia de la predicación. Y resulta que, si bien es cierto, el cántico es precioso, hermoso, todo lo que usted quiera, pero el cántico no hace lo que hace la palabra de Dios, no lo hace. La palabra de Dios es lo único que produce en nosotros santificación, y no solamente santificación, la palabra de Dios, hermano, va creando un nuevo corazón, una nueva manera de pensar, nos acerca cada vez más, fortalece nuestra fe, pero mayoritariamente nos justifica de todos nuestros males. Y digo esto porque esta es la bendición que tenemos hoy día. En el tiempo antiguo, o sea, cuando usted, si usted se va al Antiguo Testamento, recuerde que la gente, la gente para ser santificada, o para alcanzar alguna bendición del sacerdote, o para recibir perdón a sus faltas que ellos cometían, no tenían la oportunidad que tenemos nosotros de venir todos los días a los pies de Dios. Ellos solamente tenían la oportunidad de ir una vez al año. Y por eso que esa vez al año iban todas las familias, pues. Todos iban porque aprovechaban que era la única vez en el año en que el sacerdote o los bendecía, o también eran ellos perdonados por los pecados que habían cometido durante el año. Entonces, piense usted, ¿qué sucedía con aquel que en el trayecto del año moría? Y si murió cometiendo alguna falta. Murió bajo condenación. ¿Por qué? Porque no se justificó, no se santificó. Pero eso cambió, cambió cuando Dios se manifiesta en carne. Cambia, el Señor decía, deja de lado todo lo que tenga que ver con lo ritual del Antiguo Testamento, que aparte de eso, esas enseñanzas son importantísimas, porque todo lo acontecido en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a ser lo real. Esto es lo real. Donde Dios se manifestaría, Dios se manifestaría en medio de su pueblo, y él estando ahora presente, hermano, tenemos nosotros la oportunidad de todos los días venir a oír la palabra de Dios y por ella ser nuevamente justificado. Los del Antiguo Testamento tenían que esperar un año. Usted no puede esperar un año. Viene a la casa del Señor y por la palabra de Dios somos justificados. Cada vez, todos los días, recuerde que la Escritura dice que no hay justo ni a un uno que nunca peque. Por lo tanto, nosotros todos cometemos pecados, pero como no son pecados de muerte, por la palabra somos nuevamente justificados. Eso no quiere decir que nosotros vivimos en constantes pecados. No, 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 no. Sabemos que nosotros servimos al Señor, que ya el Señor perdonó nuestros pecados, pero siempre como seres, mientras estemos en este mundo, somos seres imperfectos y vamos a estar cometiendo muchos errores. De esos pecados, el cual el Señor nos justifica a través de la predicación. Por lo tanto, usted tiene que preguntarse qué sucede con aquellos que no están constantemente siendo justificados. O sea, la carga de anotaciones, ya vémoslo así, de anotaciones por sus males cometidos, la lista es bien larga, es bien larga. Y a veces cuando vienen a la iglesia, como tampoco al venir a la iglesia le ruegan al Señor, Señor, perdona mi falta tal vez, bueno, la lista sigue creciendo, pero demos gracias al Señor los que hemos comprendido que hoy tenemos esta bendición. ¿Cuál bendición? De oír la palabra de Dios y a través de ella somos santificados. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor por eso? ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor por eso? Es una bendición. Y aquí, el Señor le está hablando a una iglesia, el mensaje hoy día lo podríamos titular, si tuviéramos que titularlos, llamarlos despierta, 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 no te duermas, despierta. Ese podía ser el mensaje, despierta, por favor, despierta, que la iglesia despierta, hermano. Pero estamos viviendo en tiempo que el sueño, como que se ha apoderado de gran parte de muchos de la iglesia. Y aquí, el Señor comienza hablándonos nosotros de una iglesia que precisamente era una iglesia que se había quedado completamente dormida a tal extremo que el Señor dice, a ver Dios, yo te conozco tu sobra. Entre paréntesis, hablando de esto, ya estamos hablando del tiempo del fin. En el tiempo del fin, el libro de Apocalipsis, habla de siete iglesias, donde a cada una de las iglesias, el Señor le dirige un mensaje. Y a cada una de las iglesias, también el Señor dirige un juicio sobre cada uno de ellos. Y en especial a esta iglesia, al Señor, le dice que él, comienza diciendo que él le conoce su sobra. Yo te conozco tu sobra, le dice. O sea, como diciendo, no me puedes engañar, yo conozco tu sobra. Ahora, esas siete iglesias, que están manifestadas en este capítulo 3, capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, reflejan la condición de la iglesia actual de este tiempo. Para que me entienda, si usted lee ahí cómo era la iglesia de Éfeso, o cómo era la iglesia de Esmirna, tenemos cristianos que eran como la iglesia de Esmirna, tenemos cristianos que eran como la iglesia de Éfeso, tenemos cristianos que eran como la iglesia de Pérgamo, y también, ¿por qué no?, como esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Muestra, entonces, la condición del creyente de este tiempo, históricamente hablando. Y aquí el Señor le dice a esta iglesia, le dice, yo conozco tus obras. No me puedes engañar, yo conozco tus obras. Claro que las conoce, porque tenemos un Dios que todo lo ve. ¿A quién podemos engañar nosotros? Tal vez entre nosotros nos podemos engañar, pero tenemos un Dios grande y poderoso, que Él conoce nuestras obras, Él sabe lo que tenemos acá, Él sabe también cómo es nuestro corazón, Él conoce nuestros pasos, hermano, de todo lo que hagamos, el Señor sabe todo lo que nosotros vivimos y hacemos durante el día. Y conoce nuestras obras, como dice aquí, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, y me doy cuenta que no eres frío ni caliente, le dice a esa iglesia. Tenemos cristianos en este tiempo que no son fríos y calientes, que están dentro de la iglesia, como esta iglesia, era una iglesia, era una iglesia que conocía la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí dentro de la iglesia están estos, que dice, pero el Señor dice que no son fríos ni calientes, y el Señor dice, ojalá nadie se fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré, te vomitaré de mi boca. Yo siempre traigo un ejemplo de eso, no hay cosa más terrible cuando uno quiere tomar agua, y el agua está tibia, y uno inmediatamente la bota, porque quiere tomar agüita de la sobre todo en el verano. ¿Verdad que sí? Y dice el Señor, ¿por qué le dice esto? ¿Por qué le dice esto a esta iglesia? Y le dice, porque tú me estás diciendo que eres rico, porque tú me estás diciendo que te has enriquecido, porque tú me estás diciendo que no tienes necesidad, dice, de ninguna cosa, pero no sabe que tú eres un desventurado, no sabe que eres un miserable, y no solamente eres un miserable, sino que a mí que eres pobre, ciego y desnudo. Mientras yo leí esta escritura, hermano, al comenzar, la predica, al comenzarla, fueron fuertes las palabras que el Señor le dice a esta iglesia. Realmente fuerte. Pero debe haberle molestado mucho al Señor, mirarla a la iglesia, mirarla, y encontrarla en esta condición. Creo que no hay cosa más terrible encontrarse con gente que tiene este espíritu, ¿verdad? que tenga un pensamiento que, como un pensamiento de ser mejor que otro, o tener más que otro, o sentir que como está, está bien, que no necesita nada. Es terrible encontrarse con ese tipo de gente. Nosotros nos hemos encontrado, a través de nuestro caminar, con este tipo de iglesia, con este tipo de creyentes, nos hemos encontrado. Y el Señor lo dice aquí, y no te das cuenta, o sea, no te das ni cuenta que eres un desventurado, que eres un miserable, las palabras que usa el Señor. Pobre, ciego, y desnudo. Con razón, el Señor también cuando habla del tiempo del fin, y nos mira el Señor a su iglesia, a los creyentes de este tiempo, el Señor también hace una advertencia, y el Señor dice, hablando en el libro de Mateo, una escritura que también es clásica, dentro de la iglesia, que todos nosotros la conocemos, donde el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que entrará el que haga la voluntad, de mi Padre, que está en los cielos. Creo que todos conocemos esa escritura, ¿verdad? Entonces el Señor nos sitúa, el Señor nos sitúa en el tiempo, nos sitúa en el tiempo, y nos llama a nosotros para ser realmente creyentes, hermanos, que tengamos una firmeza, una postura, una postura firme, frente a nuestra salvación, porque lo que está en juego en este tiempo, es nuestra salvación, y por supuesto, Dios, hermano, si usted observa, Dios se goza, volvamos a lo que dije al principio, si bien es cierto, Dios se goza de la alabanza, porque en medio de la alabanza, Él también habita, amén, y nosotros también nos gozamos, en medio de la alabanza, pero también Dios quiere, que como parte fundamental, el deseo de Dios, es que todo hombre llegue al conocimiento de la palabra, es decir, que llegue al conocimiento de la verdad, si hay algo que Dios quiere, es que el hombre llegue al conocimiento de la verdad, y lamentablemente, al conocimiento de la verdad, no se llega a través de la alabanza, porque la alabanza cumple otra función, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad, hermano, la cual hace libre al hombre y a una mujer, o sea, le rompe toda cadena, no lo hace la alabanza, lo hace la palabra de Dios, la palabra de Dios, por eso que es importante, hermano, el conocimiento, Dios siempre ha querido que usted conozca, conozca, si nosotros logramos tener, una iglesia que conozca, la palabra de Dios, tendremos una iglesia firme, en su fe, y en su salvación, el conocimiento es importante, porque nos ayuda a entender, a entender, hermano, lo que el Señor nos habla, sabemos nosotros que, a través de la palabra del Señor, de antemano, como lo venimos predicando, el Señor nos viene advirtiendo, advirtiendo, ¿de qué nos viene advirtiendo? De todos estos males que hoy día estamos siendo testigos, de todos estos males, por eso que he tomado, he tomado esta escritura, hermano, para que tengamos nosotros, una posición, de conocimiento, a lo que está sucediendo, en el mundo, en este tiempo del fin, y que de alguna manera, también, afecta al corazón de la iglesia, pero el Señor, no nos ha dejado a nosotros, así, hermano, a que, estemos en este tiempo del fin, a la deriva, sin tener una, un conocimiento, de las cosas, hoy día, sobre todo, en este tiempo, hay una generación, que dice cosas, que no entiende, que ocupa, a veces, también, términos, que tampoco entiende, que habla, habla, habla de cosas, que tampoco, practica, en lo absoluto, y que tampoco, las ha vivido, ese es el tiempo, que estamos viviendo, pero el Señor, a la iglesia, no quiere una iglesia, así, Dios quiere una iglesia, que esta sepa, a quien adora, que esta sepa, para donde va, que esta sepa, por qué vale la pena, venir a la iglesia, un día que llueve, que esta sepa, para que cuando llueva, no se quede en la casa, o para que cuando, haga frío, no se quede en la casa, necesita que esta iglesia, tenga el conocimiento, porque va a ser, el conocimiento, de esta preciosa verdad, y también, de los acontecimientos, del tiempo, del fin, lo que hará, que muchos, que muchos, vengan, a oír, palabra, de Dios, de tal manera, que Dios, se ha preocupado, de antemano, como lo está haciendo hoy día, Dios se está preocupando, de que usted sepa, lo que la palabra, de Dios, enseña, la escritura dice, en el libro de Mateo, pero el día, y la hora, dice, de la venida del Señor, nadie sabe, ni a los ángeles, de los cielos, dice, sino solamente, mi padre, nuestro Señor, nos dejó este mensaje, para la iglesia, que usted y yo, no sabemos, cuando, Él, vendrá, no sabemos, como lo dice, aquí el Señor, no sabemos, el día, ni la hora, eso no lo sabemos, de ninguna manera, no sabemos, en qué momento glorioso, el Señor, nos viene a buscar, es decir, no sabemos, el momento, exacto, el día, ni la hora, de cuando, el Señor, vendrá, pero si sabemos, si sabemos, de algo muy importante, que nos enseña la palabra, la palabra, la que nos enseña, le vuelvo a reiterar, no sabemos, el día, ni la hora, amén, no lo sabemos, pero si hay algo, que sabemos, que la palabra, si nos dice, que tenemos, que estar alerta, y de esa alerta, si que somos nosotros, responsable, el Señor, nos alienta, para que estemos alerta, para que estemos siempre atento, estar alerta, es estar siempre atento, 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 yo tengo un animalito, en la casa, que, cuando Magali sale, ella, no despega su vista, hacia la puerta, uno aprende, de todas esas cosas, aprende, hermano, a entender, que nosotros, como Dios nos educa, hermano, nos educa, yo la miro, y ella está atenta, hacia la puerta, todo el rato, tiene sus ojos, puestos en la puerta, ahí, ahí, ahí tiene los ojos, y a veces, todavía, no abre, ni la reja afuera, y ella la siente, siente que viene, porque tienen los sentidos, muy, esos animalitos, muy especial, tienen los sentidos, bien, como nosotros, que ellos escuchan, a grandes distancias, pero es impresionante, así también, debe ser el cristiano, tenemos que nosotros, estar atentos, 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 no sabe, no sabe, a qué hora, ni en qué momento, va a llegar, pero sabe que viene, y ya lo espera, tiene sus ojos ahí, con razón, el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, y nosotros, tenemos que también, tener el sentido ejercitado, cuando hablamos, del sentido ejercitado, hablamos de ese Espíritu Santo, que el Señor, puso en nuestra vida, si hay algo hermano, que nos hace sensible, a nosotros, que nos hace sensible, a poder distinguir, los tiempos, a poder distinguir, yo no sé, hermano, y usted tampoco, como lo dice la Escritura, y lo estamos diciendo hoy día, no sabemos el día, ni la hora, sí que no lo sabemos, pero yo sé, que en cualquier minuto, mi Señor viene, y eso me obliga, a estar atento, a estar observando, a estar mirando, porque sé, que en cualquier minuto, mi Señor viene, y ese estar alerta, y estar atento, me obliga a estar cantando, me obliga a estar predicando, me obliga a estar en la iglesia del Señor, a salir de mi casa, a oír palabras de Dios, a adorar a Dios, a orarle al Señor, así la iglesia, como está alerta la iglesia, no está solamente mirando, desde su asiento, la iglesia está alerta, a medida que le adora al Señor, cuando levanta sus manos, cuando le dice amén, gloria a Dios, cuando ora en su banca, cuando le canta al Señor, con llegar a la iglesia, está demostrando que está alerta, esas son actitudes, actitudes que reflejan, que hay una iglesia que está alerta, que no le importa, la lluvia, que no le importa, hermano, el frío, no le importa la lejanía, sino que sabe, que de la misma manera, como va a su trabajo, y se levanta temprano, para ir al trabajo, sabe que tiene una salvación, muy grande, que cuidar en este tiempo del fin, de tal manera, que cruza, no sé, va a cruzar, comunas, para poder llegar a la iglesia, donde están sus hermanos, porque sabe, que tiene un compromiso, con su salvación, no tiene un compromiso, con sus hermanos, no tiene un compromiso, con el obispo, tiene un compromiso, con su Señor, y con su salvación, y como ama su salvación, quiere estar alerta, 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 sirviendo en este tiempo del fin, buscando el rostro de Dios, porque sabe, que su Señor viene, no sabe cuándo, pero sí sabe, que su Señor viene, que el Señor hable, a cada corazón, quiero proceder este minuto, para decir, porque hay minutos, que uno los puede decir, y otros minutos que no, yo escuché muchas veces, a gente, que escribía, extraño los cultos, extraño los cultos, decían, pero comienzo a ver, de que, esas, eran solamente palabras, eran solamente palabras, porque me estoy dando cuenta, de que cuando, los hermanos están reunidos, ellos no están, pero ellos decían, extraño los cultos, hecho de menos, a los hermanos, pero no están, entonces, solamente, eran solamente palabras, y Dios no quiere, dice, el Señor que no quiere, que le adoremos, de labio, el que le conoce a Dios, le adora, con el corazón, con el corazón, y lo que ve, sale de su boca, lo cumple, lo cumple, yo no sé, si le ocurre a usted, pero yo creo que sí, a muchos de los que estamos aquí, nos ocurre, cuando nosotros tomamos, un compromiso, nosotros, si por alguna razón, no lo podemos cumplir, yo creo que, el cuerpo, a nosotros, nos produce, algo extraño, se siente, unos complicados, porque, está hecho, está hecho, de que, cuando uno toma compromiso, sabe que los compromisos, son para cumplirlo, cuanto más, cuando es, hermano, para el Señor, y para nuestra salvación, entonces, Dios siempre nos alienta, y nos alerta, para estar siempre atento, y el apóstol Pedro escribió, dijo, que tenemos también, la palabra, más profética, y más segura, y tenemos la palabra, dice, profética, más segura, hermano, tenemos la palabra, profética, y más segura, a la cual, dice, hacéis bien, en estar atento, como a una antorcha, que alumbra, en lugar oscuro, hasta que al día, esclarezca, y el lucero de la mañana, salga, en vuestros corazones, de tal manera, hermano, que la palabra de Dios, es la que en esta hora, a nosotros, nos está dando, dando luz, hermano, para que podamos conocer, la cercanía, ya estamos, ante la cercanía, del cumplimiento, del arrebatamiento, y es la misma palabra, la que en esta hora, a nosotros, nos llama entonces, a estar atento, porque nuestra redención, está cerca, porque nuestra redención, está cerca, y es hora, hermano, de escudriñar, las escrituras, es hora, de obedecer, a la palabra, de Dios, para que no estemos, en confusión, ni mucho menos, estemos durmiendo, por eso, el título, de esta predicación, era, despierta, despierta, por favor, despierta, despierta, la iglesia, tiene que estar, despierta, en este tiempo del fin, para que no esté llena, de confusiones, para que cuando el Señor, venga, nos vayamos con él, tenemos nosotros, nuestra gloriosa esperanza, que el Señor, nos venga, a buscar, en el, arrebatamiento, quiero aprovechar, en esta hora, hermano, de, enseñar algo, que es, importantísimo, tenerlo nosotros, en nuestra mente, a veces, que, que tremendo, que tengamos que recurrir, a la literatura, hermano, para poder, refutar, algunas cosas, que no se hacen bien, la escritura, no habla, en ninguna parte, del rapto, de la iglesia, veo por ahí, a, a hombres, que, que pretenden, enseñar, de la palabra de Dios, incluso, veo ahí, por ahí, a alguien, que refuta, la unicidad, de Dios, y quiere, yo me observo, nomás, quieren, de alguna manera, decir que, la doctrina, que nosotros, predicamos, es una doctrina, errada, pero resulta, que cuando habla, del arrebatamiento, me habla, de rapto, entonces, si no entiende esto, si no entiende, esta palabrita, que es tan simple, menos va a entender, el misterio de la piedad, que es un misterio, el misterio de la piedad, es un misterio, grande, e indiscutible, es el misterio de la piedad, cual misterio, que Dios, se hizo carne, un trinitario, no va a entender nunca, ese misterio, si no le es revelado, allí no entra la teología, no entra la teología, la teología, no entra allí, entonces, nos encontramos nosotros, con muchos creyentes, con muchos dentro de las iglesias, que hablan del rapto, no, la Biblia, no habla del rapto, en ninguna parte, no lo habla, cualquiera que quiera, discutir eso, va a encontrar esa palabra, en cualquier libro, la va a tratar de acomodar, a cualquier expresión, pero no concuerda, porque no aparece, la palabra rapto, ni en los escritos antiguos, ni en los escritos antiguos, ni en los original, ni en el griego, en ninguna parte, no, lo que aparece, en la palabra, arrebatamiento, y cuando se habla, de arrebatamiento, en el idioma griego, no se olvide usted, que en el, mire, tenemos que explicar esto, en el idioma griego, no se olvide usted, que las sagradas escrituras, están escritas, en los originales, en arameo, pero específicamente, más en griego, que era el idioma, más predominante, en esos tiempos, también aprovecho de decir, para aquellos que defienden, defienden tradiciones judías, nada que ver con las tradiciones judías, ni nada con judío, ni hebreo, los apóstoles, nada de eso, defendieron, ni practicaron, nada de eso, además, la lengua hebrea, en los tiempos, en que Dios se manifestó en carne, en los tiempos apostólicos, hacían 300 años, que nadie las hablaba, o sea, no se conocía, en otras palabras, podríamos decir, en ese tiempo, era una lengua, muerta, de tal manera, que cuando queremos explicar algo, tenemos que ir al griego, y en el griego, nos encontramos con dos palabras, para referirse, a arrebatamiento, o arrapto, una, es la palabra, sunar paso en griego, que significa, la palabra, miren lo que significa, es el acto, de llevarse algo por la fuerza, cuando alguien le quita algo, algo por la fuerza, y se lleva, se lleva lo que no le pertenece, sin embargo, la palabra, ar paso, o jar paso, en griego, es a todo el revés, es llevarse algo, también de forma repentina, pero sin usar la violencia, y se lleva lo que le pertenece, le pertenece, es decir, se lleva, lo que le es de su propiedad, y para, alegría nuestra, esta es la palabra, esta es la palabra, que usa, el apóstol Pablo, en primera, de Tosalonicenses, capítulo 4, en los versículos 16, al 17, cuando, habla del, arrebatamiento, el apóstol Pablo, no usa la palabra, sunar paso, ar paso, si nosotros miramos, miramos lo que dice, la escritura, en primera, Tosalonicenses 4, 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ar paso, la otra no, porque la otra significa, al quitar algo, con violencia, pero lo que no pertenece, eso es raptar, delito, en cambio, el arrebatamiento no, es venir a tomar, posesionarse, quitar, lo que le pertenece, por eso que nosotros predicamos, hay un día, en que el Señor, puso una marca de propiedad, en nosotros, que se llama, Espíritu Santo, y cuando Él venga, viene a buscar lo de su propiedad, la iglesia es de su propiedad, y el Señor viene a buscar, en el arrebatamiento, lo que le pertenece, y aquí habemos un remanente, que le pertenece al Señor, y el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, lo dice la escritura, en Juan 14, creer en Dios, creer también en mí, dijo el Señor, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero voy pues, a preparar lugar para vosotros, arrebatamiento, y si me fuere, y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, estáis, es palabra de Dios, yo creo que si Dios nos permite, el próximo viernes, creo que analicemos, algunas palabras que aparecen, en esta escritura, que le acabo de citar, hay algunas palabras ahí, que las hemos pasado por alto, que son inspiradoras, para entender, que el Señor ya, nos viene a buscar, démosle gracias al Señor, démosle gracias, toda la gloria y la bondad sea, al nombre de Jesús, gracias Señor.